¡Hola Celi! Ahora, es la más bonita dentista de todo Monterrey. Tiene un novio que es un guapo caballero de la familia de los del Bosque de Alejandro. Ahora Rebeca y Santiago celebran el 27 aniversario del descubrimiento de América, celebrando felizmente con toda la familia. Esta historia continuará. Por lo pronto, feliz cumpleaños América. Así terminó el cuento del año pasado. Pasa octubre y los rayados empiezan con una racha ganadora. De estar eliminados, semana a semana fueron ganando puntos hasta milagrosamente alcanzar un lugar en la liguilla. ¿Te acuerdas? Eliminamos al superlíder. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? ¿Quién era? Acuérdense a ver. ¿Quién era el superlíder? El Santos de Torreón. Que pasamos sobre el líder, luego en semifinales. No me acuerdo. No me acuerdo ni quién era en las semifinales. Y llegamos a la final. Pero tuvimos que esperar hasta después de Navidad porque a Qatar fuimos a dar un merecido tercer lugar en el Mundial de Clubes contra el Liverpool en un juegazo que fuimos a dar. Regresamos muy motivados y a la América dejamos vivos en casa. De regreso en la capital con un primer tiempo para olvidar. Y en el segundo tiempo de la mano de Jensen logramos empatar. Y en los penales por fin llegó la quinta de tanto esperar. Como locos fuimos con toda la pasión a la Macroplaza a celebrar. Tantos, tantos años de celebrar. De ver solo al vecino celebrar, viendo al vecino celebrar. La verdad, no hay nada como ganar. Por fin acabó el 2019 con una felicidad. Este 2020 que nos ha cambiado la forma de vivir y de actuar. Yo quiero que esta pandemia acabe ya y en diciembre volver a celebrar. Se me hace que con estas rayas de regreso a la Macroplaza vamos ya. Pero junto a América en la Macroplaza volver a gritar. Saltar y bailar con el Sebastián. Que te la pases de maravilla. Con un maravilloso cumpleaños. A la Vigo, a la Vo, a la Bim Bomba. Sevi, ¿dónde estás Sevi? América, América. Ra, ra, ra. Sevi, ven para acá Sevi. Saluda América a Sevi. Sebastián, ¿dónde estás? Mira dónde está el Sevi. Sevi. Ahí Sevi. Saluda. Dile adiós. Dile adiós a América. Y a todos tus primitos. Sevi, ven para acá. ¿Dónde estás escondido, corazón? Bueno. Que te la pases de maravilla. Que tengas un maravilloso cumpleaños. Y que el próximo año sea de gran felicidad. Nos vemos luego. Bye.